¿Qué es el futuro de la política en España? Más recientemente los tertulianos televisivos y esa tendencia imparable que veremos como eclosiona en las próximas generales se adelanta en Torrejón con un experimento político que aspira a dar la sorpresa en la localidad. La persona detrás del avatar de Carlos de Plaza Menor se atreve a dar un paso adelante, a salir del anonimato de las redes para convertirse en candidato a la alcaldía de Torrejón y lo hace con un mensaje contundente que es una carga de profundidad a otros candidatos. Yo me quedo contigo. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía que el futuro de la política está ligado de una forma u otra a las redes sociales y en ese campo Carlos es un pionero. ¿Cómo nace Plaza Menor? Pues Plaza Menor nace a raíz de otra página que se llamaba Torrejón Denuncia, donde los vecinos también iban exponiendo las críticas, todo lo que entendían que se podía mejorar en la ciudad. Era un poco cañera porque era bastante más política, pero al final decidí que tenía que abrir el abanico para todo el mundo y hacerla independiente, que por lo que hoy es una gran página. Todo el mundo puede opinar libremente. Una página de denuncia se convirtió en una plataforma de ayuda. ¿No es lo que hace el Plaza Menor lo que se espera de cualquier político? Bueno, sí, debería de ser así. Yo no creo que los políticos tampoco no quieran ayudar. Hay veces a lo mejor no pueden o no les dejan o no saben, depende de la gestión que lleven. Pero bueno, en redes sociales, que era, digamos, donde hay muchas personas, pues yo creo que deben de ser utilizadas para hacer algo práctico, no solamente el mero hecho de estar viendo chorradas. Decía que Carlos es un líder de opinión en redes y las cifras lo avalan. 50.000 seguidores, más o menos un tercio de la población de Torrejón, le siguen y no hay nadie en esta localidad que no le conozca. Bueno, líder de opinión ya es demasiado. Sí que es cierto que me siguen muchas personas porque está muy diversificado en Torrejón y, bueno, evidentemente ya ha traspasado la ciudad. Quizás a lo mejor seamos una de las páginas vecinales más grandes del corredor de Lenares. Pero bueno, pues líder de opinión no estoy tan de acuerdo que sea eso. Pero bueno, esperemos que se traduzca en votos luego. ¿Hasta acompañó a Musta en su pregón hace un año? Sí, la verdad es que, bueno, lo propusimos a través de la página, tuvo un gran seguimiento. Musta es muy buen amigo mío, yo le aprecio muchísimo, es una grandísima persona. Y por supuesto que estaré ahí con él para lo que necesite. Lo dejaba caer y lo recogía al guante. No hay nadie que no lo conozca, pero ¿eso se va a traducir hoy en votos? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que sí. Pero ¿cuántos votos? Pues no te lo puedo asegurar porque como tú bien has dicho al principio, es algo nuevo. Que una persona que esté detrás en redes sociales de repente dé el paso de meterse en política, pues quizás por eso los partidos políticos de hoy están un poco nerviosos, ¿no? Porque no saben cómo puede salir. No hay antecedentes. Plaza Menor tiene fama de apolítico, denunciando tanto a unos como a otros. Es que no debe ser de otra manera. Se me ha criticado mucho en este sentido, porque se me ha dicho que si soy del PP, que si soy del PSOE, que si soy del PSOE, que realmente Plaza Menor es independiente. Y yo publico... Ayer precisamente me escribió un muchacho y me dijo, opa, es que se está metiendo demasiado con el PP, ahora parece que vas... Yo no es que me meta, yo publico lo que me mandan. Nada más. Una pregunta que se me quedó el otro día en el tintero y que es bastante importante. Se pregunta mucho. ¿Qué pasará con el Plaza Menor si Carlos Rodríguez es alcalde? Esa es buena pregunta. Pues mira, si no soy alcalde va a seguir, pero si soy alcalde tengo que ver cómo hacerlo, porque tengo que hacerlo de una manera también independiente, por supuesto, y que alcance a los vecinos y siga haciendo la misma labor. O sea, es complicado, pero hay que llegar a una fórmula para que siga la página. ¿El Plaza Menor se convertirá en el Plaza Mayor? No, no. Debería de ser así. El Plaza Mayor debería de ser algo parecido al Plaza Menor. Porque realmente el éxito que creo que tiene la página es porque tiene una comunicación bidireccional. O sea, ellos conmigo e incluso con el propio ayuntamiento. Sin embargo, el Plaza Mayor solamente es una comunicación unidireccional. Entonces, o te lo crees o no te lo crees. Por eso mucha gente coge el Plaza Mayor y según llega lo tiran a la papelera. Carlos se presenta a estas elecciones defendiendo los colores de Contigo, el partido que nació hace cuatro años y que está viviendo una edad dorada en este 2023 en la zona este de Madrid. No en vano forman parte de él el alcalde de Paracuellos, el ex-vicealcalde de San Fernando y el alcalde de Llarejo de Salvanes. Sí, bueno, a todos ellos les tengo que dar las gracias por haberte fijado en mí cuando me propusieron el abanderar este proyecto en Torrejón. Y bueno, espero que no defraudan a mis compañeros. Aunque ya como te dije en su momento, aunque somos todos partidos independientes, pero bueno, siempre es bueno tener una ayuda externa. Un alcalde de Paracuellos, José Alberto Campos, que ejerció de padrino en la Arupación Política. Sí, una gran persona y un gran alcalde. Y estoy seguro que volverá a ser alcalde en breve. ¿Y un partido que al menos de momento tiene vocación municipalista? Sí, es que el partido, para crear un partido en condiciones, tiene que exercer desde la base. No se puede hacer una casa desde el tejado. El municipalismo y la política local es básica para la política nacional incluso. Las bases realmente de la política están en los colos. Contigo recupera el estilo de partido vecinal y de eso en Torrejón tiene un nombre, Unidad Ciudadana. Bueno, puede ser, puede ser. Pero yo creo que la política vecinal se extravió en cierto sentido en un momento y creo que toca retomarlas. Carlos Rodríguez es el único de telecomunicaciones y trabaja en el Hospital La Paz, por lo que la sanidad es una de sus principales preocupaciones. La sanidad es fundamental, pero fundamental. Recibo muchísimos correos, muchísimos mensajes de vecinos con muchísimos problemas referentes a la sanidad pública y privada. También me escriben en el tema de la opinión. Y por eso nosotros vamos a poner una oficina de atención al paciente, que creo que es muy importante, principalmente para desarrollar estadísticas, para desarrollar también quejas a la administración y, por supuesto, para presionar a quien hay que presionar con el simple hecho de mejorar las circunstancias. Hasta promovieron una recogida de firmas para pedir la reapertura de la cerdilla. Sí, porque no me gustaba lo que estaban haciendo los partidos políticos. Crear una plataforma, para mí, es una plataforma... La plataforma que se creó en Torrejón, y lo digo con todos mis respetos, pero es una plataforma política. Una plataforma en la que solo hay sindicatos, solo hay partidos políticos y no hay sanitarios, ni hay gente de la sanidad pública, no deja de ser una plataforma política. Por eso yo no me quise involucrar en eso. Además de que otros partidos se quisieron introducir en esa plataforma, y no les dejaron. Es un poco excluyente. No me ha gustado eso. Hace unos días, en una entrevista, decía Carlos que su modelo de vida era Sócrates. Tienes que le condenen a beber cicuta. Bueno, como te he comentado en alguna ocasión, Sócrates me gusta porque era un señor que tenía mucha personalidad, era un hombre que creía firmemente en sus pensamientos y en su manera de hacer las cosas. Y en ese sentido, pues soy muy parecido. Y si tengo que tomar cicuta por mi manera de ser, pues tendría que tomarla, no que la otra. Contigo fue el último partido en iniciar la campaña al estilo tradicional, carteles, carpas y mercandising y demás, pero ha metido la directa. En esta misma mañana, ya he dicho, había un montón de carteles de Carlos por ahí. Somos un partido humilde, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues también fue una manera de decir, bueno, vamos a frenar un poquito y a ver, y a ir colocando más carteles a medida de ver cómo se dan las circunstancias, ¿no? No ha sido nada más que eso. Simplemente, el ir poniendo estatísticamente los carteles. Y con mercandising netamente torrejonero, ¿no? Claro, es que somos un... De hecho, hay mercandising del partido, ¿vale? Pero, sinceramente, son muy feos. Son muy feos. Si hay un muchacho que le das un globo de contigo y te lo puedes tirar a la cabeza. Claro. Pero, por ejemplo, yo sí considero que el amarillo y el morado, pues son los colores que merecen la pena. Son de todo. Hablando de carteles, Carlos denunciaba hace dos días que algún candidato estaba poniendo los suyos encima de los de contigo. Bueno, no era una denuncia, era una curiosidad, ¿vale? Era una curiosidad. Hay que decir que los carteles no estaban mal. Pues, ¿vale? O sea, no me gusta hacer... Por eso no dije... No dije el Partido Popular me está poniendo... No. El sitio era el mío. Yo me equivoqué. Lo tengo que decir así, ¿eh? Y, bueno, lo que sí tocaba a muchas personas es que, habiendo tantos pasos sin colocar, pues que los colocarán encima de los míos, ¿no? Bueno, tampoco. Yo creo que no pasa de una mera anécdota. Hay otras cosas que más adelante denunciaré, ¿eh? Que sí son... Que sí son de otro partido y no están jugando en líquido. El partido, a pesar del salto a la vida real, no ha abandonado las redes. ¿Hay mucha diferencia entre... Una percepción distinta de la situación en... Entre redes y la vida real. No sabría decirlo. Es que en redes sociales estás mucho metido en tu mundo ahí, ¿no? Es como una burbuja. Y la verdad es que yo no miro... No miro lo de los demás. O sea, yo no miro el resto de páginas, ni de grupos, ni de qué se habla, ni de qué no se habla. Yo simplemente miro lo mío. Y en referencia a la calle, pues, la verdad es que mucho cariño que me están dando, muchos ánimos y... Bueno, mucha gente que se acerca a verme. Increíble, pero es así. Y... E incluso vendiendo camisetas. Cosa que es que no he visto en mi vida. O sea, ni siquiera en otras épocas de mi vida. Pero bueno. Para la apuesta de largo de Carlos Rodríguez como candidato, escogí un formato distinto y atrevido. Una entrevista con público, por lo tanto no se puede cortar si sale mal, y con preguntas del propio público. Esto... Hay muy pocos políticos que se atrevan a hacerlo. Pero es que, vamos a ver, yo siempre, Samuel, siempre he creído en la libertad de expresión. Y si creé en Plaza Menor, fue precisamente para dar la voz de los vecinos. Yo sería un político un poco fiable, que a la hora de la verdad no muestro que los propios vecinos pueden especializarse libremente. Y si no se contesta una pregunta, lo digo muy claro. Pues mire usted. No sé qué contestarle, ¿no? Déjeme su teléfono, lo miro y hablamos, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como eso. En el acto de presentación contaba yo que solo se conocían bien medidas del programa. Hoy ya se conoce prácticamente todo. ¿Qué sensaciones ha generado? Bueno, ha habido de todo un poquito, porque lo que más se ha chocado es lo del tema de la Plaza de Toros, por ejemplo. O por ejemplo el tema de las urgencias, ¿no? Que decía, si se puede, si son viables, si no es viables y tal. Bueno, a mí la gente que me ha escrito me ha dicho que sí les gusta. No he visto ninguna que las habrá, por supuesto, pero a mí no me ha llevado nada. También ha levantado un poquito de polvariedad la división en distritos. Bueno, es que, y con todos mis respetos, Torrejón se está gestionando como un pueblo. Y lo digo más que menos respeto. Pero Torrejón es una ciudad y como tal hay que gestionarla. Y las ciudades se gestionan con distritos. Por eso ahora mismo tenemos unas zonas tan descompensadas unas de otras, porque no se está llevando a cabo la gestión a través de los distritos. Una vez que se divida en distritos, la ciudad estará mucho más compensada en mantenimiento, en seguridad, todo. La Plaza de Toros había generado cierto revuelo. Vamos a explicarlo. ¿Qué es exactamente esta propuesta? Lo que yo quiero, bueno, lo que yo quiero, más que un auditorio, sí, es un auditorio. Bueno, realmente lo que quiero es aprovechar la Plaza de Toros. Es cierto que ahora se está, en ocasiones, se está haciendo eventos, como por ejemplo los que ahora tenemos, pero sí que yo, a mí me gustaría que se pudiera hacer durante todo el año. La construcción me gustaría que fuese a través de una, digamos, un acuerdo público-privado, en la que al final, bueno, pues el ayuntamiento anualmente reciba un canon con el que obtenga liquidez. Por eso sí que me interesa que haya afluencia de turistas, por lo que yo lo hago de alguna manera. Por ejemplo, para el tema de los vecinos, que aunque no me lo has preguntado, pero, pues si preguntas y aún a tener más molestias por el tema, porque yo entiendo que tienen no solo la Plaza de Toros, tienen las mágicas navidades, tienen las ferias, los hombres... No, pues ya hay gente, claro, la gente entiendo que estará hasta las narices, ¿no? De hecho hay personas que incluso se han ido de vivir de la zona. Pero sí que vamos a poner un aparcamiento de residentes para que solamente ellos puedan aparcar, ¿eh? Muchos vecinos me llegan y me dicen, oye, Carlos, es que mira, es que son las una de la mañana, las dos de la mañana, y no tengo narices a aparcar todavía en mi casa, ¿sabes? Vamos a hacer eso. Carlos quiere poner a Torrejón en el mapa internacional con el proyecto Street Art Torrejón. Sí, me quedé enamorado, me quedé enamorado de Street Art Los Ángeles, ¿eh? Es una zona en la que, bueno, son, es arte callejero, principalmente a través de grafitis, de esculturas, de... La verdad es que es muy bonito, además atrae muchísimo público, no solamente de la zona de Los Ángeles, sino de manera internacional, y es algo que quiero hacer en Torrejón, ¿no? Es una manera muy buena, además, porque además me gustaría que fuesen las zonas donde están las naves abandonadas y que hay tanta ocupación, una manera de quitar la ocupación y darle, digamos, otra alternativa a la estoculación inmobiliaria, que es lo que hay detrás de todo esto. ¿Esto sí sería cambiar el uso a residencial o dentro de las propias naves que podría ser? Dentro de las propias naves. No creo que sea necesario cambiar el sector industrial. Hay una propuesta que lleva el sello típico de Carlos Rodríguez, la creación de un centro sociosanitario con sus inocencias hospitalarias. Sí, el centro sociosanitario es muy importante porque cada vez hay más asociaciones y cada vez hay menos espacio. Y sobre todo porque a mí me han llegado, bueno, pues, peticiones, ¿no? De decir, Carlos, mira, necesitamos más espacio para hacer talleres, para que los críos tengan espacio para hacer sus manualidades, a través de sus cosas y en el abogado, por ejemplo, no lo hay, ¿no? Nosotros queremos aplicar también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también baño terapéutico a través de piscinas para personas que tengan movilidad reducida o algún tipo de enfermedad crónica o que necesiten ello. En este edificio también habrá lugar para uno de los temas que más interesan a Carlos, pues, no en vano, por la temática del corto de Paloma García con el que se consiguió el premio, el primer premio de los Reyes Abades del 2021, la salud mental. Pues sí, el tema de salud mental es muy importante. Nosotros valoramos muy seriamente la opción de contratar psicólogos, bastantes psicólogos para la población. No para hacer la competencia al hospital ni para hacer, sino como apoyo. Creemos que se necesita dar más apoyo al hospital y al centro de salud de salud. Y sí, el tema del suicidio es algo que, bueno, tuve el placer de hacer con Paloma y fue bastante duro, porque el suicidio es un tema bastante estable. Hablaba esta mañana de la presentación de este corto y, efectivamente, intuyó que se cortaron muchas cosas. Porque el tono que deja el documental es muy fuerte. Sí, es muy corto. El corto se hizo muy corto. Se hizo muy corto. Había, por decirlo de alguna manera, cosas bastante más fuertes. Pero, ya te digo, de allí casi sales llorando cada vez que salías de la grabación, se te ponían los pelos como escarpias. Propuestas de movilidad, que también van a levantar polémica. Bueno, la recuperación de los badenes, como te comenté en alguna ocasión, es simplemente en aquellos sitios donde sean necesarios. Tampoco hace falta estar poniendo montañas rusas a la gente todos los días. Y semáforos, pues, sobre todo la recuperación de semáforos para personas con, digamos, esta discapacidad visual. Porque muchos de ellos, pues, tienen que desplazarse a mucha distancia para poder escuchar, ¿no? Sobre todo la peligrosidad que es lo que lleva. Creo que en eso ahí no lo dejaron muy corto. También propone la creación de una casa de la juventud y un jardín terapéutico de los sentidos, como es que hay en Cosa Vara. Dos casas de la juventud. Ah, bueno. Sí, dos. Sí, sí, porque quería poner una en la abogada Tosa, donde quiero poner una gran casa de la juventud, y otra donde está Asuntos Sociales, ¿vale? Pues de todo. En darles un uso alternativo a los chavales, darles información referente al tema sexual, por ejemplo, viajoterapia, creo que se llama, para el tema de viajes, de intercambios, o sea, todo lo que pueda llevar el tema de juventud, e intentar sacarles un poquito también de las calles, ¿no? Que ahora mismo no están muy seguras a los chavales. Otra de las propuestas tiene que ver con el lugar en el que estamos, Parque Europa. Parque Europa. Carlos propone cobrar un precio simbólico a los notos lejoneros, bueno, a los notos lejoneros, no para donados. Es algo que se está estudiando, sí, es algo que se está estudiando, pero no lo tenemos muy claro todavía. El cierto es que el Parque Europa es muy costoso mantenerlo, y habría que estudiarlo, pero sí está sobre la mesa. También propone instalar placas solares en las carolas. Placas solares, lo que hay es una idea que creo que es muy buena, que es el tema de las comunidades energéticas, y que conlleva precisamente todo eso, el tema de energía solar, energía eólica, para, digamos, que los vecinos, digamos, paguen al final solo el coste de mantenimiento. La transparencia también es un elemento central en el programa de Contigo Torrejón, auditoría externa de las cuentas municipales. Es que es todo tan oscuro, ¿sabes? Y sin transparencia no hay democracia, o sea, yo, por ejemplo, he pedido información exclusivamente, por ejemplo, los clubes deportivos, únicamente de lo público, ¿sabes? Lo que hagan ellos con su dinero no me importa, pero sí lo que pago como ciudadano. Nunca me han contestado, ¿vale? Nunca. Entonces, yo creo que, bueno, incluso los partidos políticos. El partido político tiene que, por ejemplo, en el caso de que el Partido Socialista o Podemos, que tantas veces han estado criticando al Partido Popular, y frente a la falta de transparencia, que lo veo bien, que lo veo bien, pero ellos tampoco han sido transparentes, ¿no? Ellos tampoco han dicho que se gastan las subvenciones anuales en los grupos municipales. Luego, lo de la ejecutada, pues eso, ¿qué tipo de declaraciones a las que... No, pero, pues a ver, si a mí me parece muy bien. Si somos demócratas y somos transparentes, ¿a qué estamos jugando? Por aquello de ser líder de opinión, su valoración de que el candidato del PP vaya también en las listas a la Asamblea se convertía en la más repetida en redes. Hacerse un royal. Bueno, a ver, yo a nivel personal creo que sí se va a ir. Es una opinión personal. Porque, a ver, una persona que está en el puesto número 11, en las listas de Madrid, si sale de diputado, ¿se puede ser diputado de alcalde? Sí, se puede ser diputado de alcalde. Pero no se puede estar en Pinto y Valdemort. A ver, te está vendiendo el Partido Popular, te está vendiendo que si se va... Ahí está el grupo, el equipo del Partido Popular, que lo hace muy bien, tiene su equipo. Y no voy a entrar si es bueno o malo, pero a él lo tiene. Y, bueno, pero entonces, ¿por qué no se puede presentar otra persona del equipo? Es absurdo, ¿no? Y luego, referente a nivel político, o sea, a nivel personal y a nivel político, pues mira, el Partido Popular sabrá, ¿no? Ellos sabrán si al final el señor Vázquez se va, pues le augura unos cuatro años bastante complicados. Hablando de Pedro Rollán, es actualidad, ¿qué opina Carlos sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años? Pues que se están metiendo en camisas donde vale, porque realmente yo creo que no hay que mezclar fallecidos con policía. No me gusta eso, ¿sabes? No queda bien. A veces los asesinos, es cierto que el Partido Socialista también está ayudando un poquito a todo esto, pero creo que todo eso, los fallecidos, hay que mantenerlos a paz, sobre todo por respeto. El partido se presenta a estas elecciones con un lema que es una declaración de intenciones. Yo me quedo contigo. Claro, aunque algunos copien el lema, porque evidentemente hay algunos que les gusta copiar las cosas, pero es que yo soy de Torrejón, Samuel, ¿sabes? Yo me quedo aquí porque además nuestro partido es un partido local, es un partido municipal. Nosotros no tenemos aspiraciones regionales, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quedar sí o sí. Termino con la misma pregunta con la que terminaba la entrevista anterior. ¿Carlos es de izquierda o es de derecha? Bueno, pregunta, pues como te dije, soy una persona de ayudar a mis vecinos independientemente si son de derecha, de izquierda o de centro. Se trata de echar una mano y de ayudar en lo que se puede. Y bueno, será igual del partido en el que sea. Te había dicho que termino, pero no, hay otra. Hay otra. Porque es que está vinculada con el minuto de oro que vamos a hacer. Ah, también hay minuto de oro ahora. Hay minuto, sí. Bueno, no sabía lo que iba a haber, esta era lo que lo esperaba yo, lo del minuto de oro. En el anterior hablaba Carlos de que no iba a pedir el voto. Efectivamente en sus carteles no aparece el voto por ninguna parte. No, claro que no, no lo pido porque es muy, el voto es una cosa muy personal y no creo que sea una persona merecedora de pedir el voto a nadie. No, es que no soy una persona que pida el voto a nadie y ni lo pedí, no lo he pedido nunca ni nunca lo pediré. Lo que sí me gustaría es que valoraseis el programa electoral que lleva contigo Torrejón y que lo comparaseis con otros partidos. Y si entendéis que es merecedora de vuestra confianza, sería perfecto. Gracias, hermano.